¡Ay, Clorinda! ¡Ay, Clorinda! ¡Hola, mi patroncita! ¿Cómo le ha ido? Te dije mil veces que no me llames mi patroncita, por favor. Ok, colorada, ¿querés una birra? Estoy agotada, Clorinda. Y encima el pesado de mi hermano viene ahora para ensayar el show de esta noche de Luna Park. No sé qué quiere ensayar, ya lo sabemos de memoria. Bueno, a veces me olvido algunas canciones. Sí, lógico, mi patroncita. Si todo lo canta usted. Con esta historia de que el señor Joaquín compone todas las canciones, le larga todo el choclo de letra a usted y él se queda bárbaro diciendo yo lo fui, ¿por qué será? ¿Qué pasó? Perdóname. Así es muy fácil, mi amor, cantar, mi vida. Así no se puede. Así no se puede. Buenas. Hola. Hola, Joaquín. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás, Clorinda? ¿Qué haces que andan haciendo? Estábamos hablando de lo bien que canta usted. Gracias, gracias. Poquito, pero lindo. ¿Y vos qué haces? Tirada ahí como una morsa. Dale que teníamos que ensayar y hacer la lista del show. O tú olvidaste que esta noche cantamos en el Unapark. ¿Cómo no, mi patroncito? Ya va, ¿cómo no, cómo no? Bueno, bueno, bueno. Yo me voy para la cocina. Los dejo que ensayen tranquilos. Cualquier cosita me llaman Clorinda y yo vengo. Eso sí, les tengo que pedir un favorcito. No me desafinen mucho. Ah, tómate, Clorinda. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? Y empecemos desde el principio. ¿Por qué no hacemos? Tú me prometiste volver. Y dímelo delante de ella. Dale. Dale, vamos. Hoy he recibido tu carta. Hoy muerto de pena. ¿Qué ha pasado con los años de ilusión? ¿Dónde han ido a dar los sueños de los dos? Dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor. Perdóname, no pudo ser. Sigue tu vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver. Te comprendo, pero... Tú dijiste espérame. Por favor, escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Tú me prometiste volver. Te comprendo, pero... Tú dijiste espérame. Por favor, escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz. Y que darías la vida si fuera preciso por mí. Y si no estoy a tu lado, las cosas no tienen valor. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Y ahora... Ahora... Dímelo delante de ella. No me mientas más. Cállate por favor. Dímelo delante de ella. Si todo eso es verdad. Aquello se me terminó. Dímelo delante de ella. Deja ya de fingir. Créeme una vez más. Dímelo delante de ella. Que así no voy a seguir. Ahora... Dímelo delante de ella. Sabes muy bien que por ti yo... ¿Por qué paraste la canción? ¿Por qué paré la canción? Porque es una canción que detesto. ¿Eh? Tengo son de las primeras que compusiste. Dímelo delante de ella. Allá en un tono que me ahoga, que me quedo sin nada. Para una vez que canto un pedacito, ¿me cortás? Déjame cantar un pedacito más. ¿Vos querés cantar más? Un poquito. Bueno, entonces... Vamos a hacer una cosa. Canta esta. Dale. Y ahora, ¿qué te falta? Que no quieres hablar, no me puedes mirar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué cambió tu voz? Tu manera de ser. Eres tan diferente, eres otra mujer. Que yo siento tu boca, tu cuerpo y tu pelo. Un muro de hielo. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir? No. Sí. ¿Tienes comida en tu mesa? No. Sí. Si has vivido en un mundo común y sencillo, y te he dado un castillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo. Que no ha muerto el amor, tú me das lo que compra el dinero. Pero jamás tu presencia, jamás, un te quiero. Perdónenme, perdónenme, perdónenme que lo estaba escuchando desde la cocina. Y la verdad que esta canción me mata, ¿saben una cosa? A mí también me hace falta una flor. Flori, tranquila, tranquila, querida. Lo que pasa es que el amor es así. ¡No! ¡Qué amor! Lo que a mí me hace falta es una flor. ¡Eh, Florita! ¡Eh, Florita! ¡Eh, qué asco de esto! ¡Ah, Florita! Bueno, podría quedarme a escucharlos un ratito acá al ensayo. Prometo que no voy a decir ni una palabra. Te dejamos, pero te vas a quedar calladita. No se va a quedar callada. Gracias, Lucy. Prometo que de mi boca no saldrá bocado. Nada. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cuál seguimos ahora? Ahora podríamos seguir... ¡La telenovela! Es así que me encanta, por favor. Es mi favorita, la telenovela. Además, tienen que ponerle un poquito de ritmo a la cosa, mi amor. Así es que, chau. Es un aburrimiento, ¿eh? Tiene razón. Vamos a hacer la telenovela. Acá vamos a la telenovela, dale. Vamos allá. ¿Cómo era? Señor juez, señor juez. Esta carta es para usted. Abandono yo esta vida. Ya que nada me consuela. Mi mujer me ha dejado por una telenovela. Cuando llego a mi casa nunca huele a comida, dibujar siempre en su cuarto y la televisión prendida. Cuando mira la novela hasta mi nombre se le olvida. Me da un beso y me dice... Luis Alfredo de mi vida. Oye, soy yo. Luis Alfredo de mi vida. Oye, que soy yo. Luis Alfredo de mi vida. Déjame que te la cuente. Ella está embarazada. Ese hijo no es suyo, pero él no sabe nada. Por mí que no se preocupe, no diré ni una palabra. Por un plato de comida y una cerveza bien helada. Oye, por favor, una cerveza bien helada. Oye, por favor, una cerveza bien helada. No me habla, no me mira, no se baña, no consiga. Los niños quieren hambre, al menos no hay de un carácter. Si no suyo entero, se nos va a morir una vela. Pero cansa no hay quien pueda con la telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. No hay quien pueda con una telenovela. Pensé para mis adentro, si esto acabará algún día. Señora, ve la novela, pregunté a una vecina. Me dijo que era cortita, que pronto terminaría. Al capítulo 8, 12, faltan 500 todavía. Oye, qué horror, faltan 500 todavía. Oye, qué horror, faltan 500 todavía. No me habla, no me mira, no se baña, no consiga. Los niños quieren hambre, al menos no le dio un carácter. Se nos murió el perro, se nos va a morir una vela. Pero cansa no hay quien pueda con la telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. No hay quien pueda con una telenovela. No, no hay quien pueda con una telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. Señor juez, señor juez, esto lo he pensado bien. Y lamento yo decirle que suicidarme ya no pueda. Es que tengo que saber el final de la novela. No me habla, no me mira, no se baña, no consiga. Los niños quieren hambre, al menos no le dio un carácter. Se nos murió el perro, se nos va a morir una vela. Pero cansa no hay quien pueda con la telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. No, no hay quien pueda con una telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. Oh, no hay quien pueda con una telenovela. A ver, yo creo que voy a vivir en la telenovela. No hay quien sea negra. ¡Lorita! ¡Bravo! ¡Me encantó, me encantó! Bueno, tema. Bueno, bueno. Ahora me voy a la cocina. Tomarme unos mates cubanos. ¡Eso sí! No se olviden de cantarme esa que dice... A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, pedile. ¿Quién está haciendo la lista clorinda de lo que tenemos que cantar? Está haciendo la lista clorinda, sí, bueno. Bueno, hagámosla. Dale, démosle el gusto. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile, que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me ve de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus mis señas. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus mis señas. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú que venga. Se me pasa la vida esperando por ti. ¿A que al fin te decidas si marchas o quedas? Se me pasan los años sin poder ser feliz. Entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí. Espera por favor, estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, ¿qué quieres que te mienta, inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora decide, ¿dónde vamos a hablar, dime? ¿Qué quieres que te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Esta canción así como que me deja con una especie como de bronca. Te estrangularía, mirá. Siempre reembruchándonos cosas, siempre. Bueno, ya se hace vos las canciones, ¿qué crees que haga? No, pero quería hacer una canción donde las descuartizo. No vas a vender ni un disco. Pero me voy a desahogar. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no hacemos alguna canción del disco nuevo este de Amante? Bueno, dale. ¿Eh? Dale, ¿cuál? ¿Por qué no hacemos la de la de esa de cover de James Taylor, Tu Amigo Fiel? No, dame, dame. Exacto. Y al lugar... No. Bueno, hagámosla de la copla. Te quiero más que a mis ojos. No, es un drama tremendo. Es un dramón. Bueno, hagámosla de... Te extraño tanto todo. No ves todo, se hace nada. Y me voy... No, no me gusta. Hacé una cosa. Hacé lo que se te dé la gana, ¿ok? ¿Ok? ¡Ahora! ¿Qué me vas a buscar? ¿Qué es el que ha perdido? No quiero discutir, quiero hablar contigo. No hay nada que decir que no hayamos dicho. Hay que recuperar lo que hemos perdido. Eso ya lo escuché un millón de veces. Pero sé que esta vez será diferente. No me vas a decir que te has dado cuenta. Que además de ti existe otra gente. No, no sirve tu manera de amar. No hay todo lo que tengo para dar. Si eso es lo que hay, no tienes nada. No, no vas a convencerme esta vez. Entonces dime qué tengo que hacer. Lo de siempre, lo que se te dé la gana. No me has hecho perder demasiado tiempo. Pero no se perdió nuestro sentimiento. ¿De qué sirve sentir si no lo demuestras? Es mi forma de ser, de verdad lo siento Déjalo todo así, no vale la pena Dime que hice mal y tal vez te entienda Que te voy a decir, nunca has hecho nada Ese es justamente tu gran problema No, no sirve tu manera de amar Doy todo lo que tengo para dar Si eso es lo que hay, no tienes nada No, no vas a convencerme esta vez Entonces dime que tengo que hacer Lo de siempre, lo que se te dé la gana ¿Qué es ese ruido? No sé, debe ser unas motos Hacer las motos Dale, sigamos No, no, sigamos qué Acá pasa algo raro, Joaquín ¿Qué sigamos? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa es la verdad? Es una moto que está en la calle Sigamos ensayando Ay, Dios mío ¿Por qué no me habré hecho solita? Que te hubieras muerto de hambre Ahora, ay, ¿qué es eso, Joaquín? No sé, se cortó la luz Ay, qué inteligente Ya sé que se cortó la luz Mirá, juntos tenemos dos lindas ¿Qué pasa? No sé Vos tranquila, no te pongas nerviosa No, no, no te pongas nervioso ¿Qué es esa luz? Esa luz Esa luz Esa luz, Joaquín No, es alguna, alguna vez con seca ¿Qué es esto? No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquila que tú te defiendas ¿Qué es eso de todo? No, vos, ¿qué te defiendas? ¡Va para el móvil! ¡Ay, ay, ay! ¡Va para el móvil! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ay! ¡No, yo estoy defiendo! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡No, llévenme! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y lo peor de todo es que esta noche tengo yo en el Lunapar. ¿Y ahora qué hago? Hay una sola persona que me puede ayudar. Hay una sola persona aquí. Y la voy a llamar ya. ¿Hola? ¿Bone? ¿James Bond? No, chango, te duele. Tique, te duele, papá, ¿qué pasa? Tique, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy haciendo el aguante de abón, che, que anoche tenía una balacera jula ahí, así como quedado sin bala, seco. Así que se iba hasta la esquina, compró una docena, por lo menos. ¿Qué pasó? ¿No sabés lo que pasó? Estaban cerrando la casa de mi hermana. Y de repente se cortó la luz y desapareció. Se la llevaron. ¿Desapareció? Que era hora, ¿no? Y bueno, yo creo que tenía loco, ya la luta, me chapí, ¿no? Este, ¿safaste, amigo, o no? ¿Qué decís vos? No, ¿qué safé ni safé, Quique? ¿No sabés lo que fue? Entraron dos bolas gigantes como dos luces helicópterianas así de los costados. De repente relampagueó y salieron dos ágilas negras, bajaron del cielo y se la llevaron. Ah, bueno, denso ya el tema. Sí. Denso, denso. Che, ¿por qué no me afocás las pastillas vos? Te estás tomando las pastillas para dormir, para adelgazar, como en la mano tuya. ¿Qué pastillas ni pastillas? Te hablo en serio, Quique. Ah, no, serio, ¿eh? Sí, es muy serio. Y es tan serio que esta noche cantamos en el Nuna Park y no sé qué voy a hacer. ¿Con quién voy a cantar? ¿De qué me disfrazo? Es miércoles. Bueno, mirá, la hagamos cortita. Viene James y a ver a todos, ¿sabés que en dos minutos el tipo la va a ubicar? Ah, bueno. Y bueno, yo lo hago a los chamos y vamos a cantar algo, ¿qué te puedo decir? A ver si safamos, ¿te parece? Buenísimo. Cuque, dale. Eso es un fenómeno. Vámonos, dale. Bueno. Ay, chavito, rojo. Mujeres. ¿Qué va a ser? Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora? Ay, Dios mío. Dale, colorada. ¿Dónde está el diamante? Te dije ochocientas veces que es un disco, salame. Es una metáfora. A mí no me hablés en italiano. Qué raro usted está. Escuchame, tina. ¿Qué? Canta porque es su boleta. No, pará, por favor, que no cante. ¿No viste la cara del hermano? Está arruinado el pobre. Te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está el diamante? No puedo. Clorinda. Clorinda, ¿qué es lo que me tenías que mostrar? Aparecí una vez. Ya voy, ya voy. Yo le dije que a usted le voy a salvar la noche. Dale, entra a ver, que a ver la noche. Él llegaba, yo dormía. El silencio se acercaba. Me dejaba una caricia. Y era todo mentira. Mentira. Tranquila, tranquila, Clorinda, tranquila. Tranquila. ¿Me puedo salvar la noche? Sí, vos me vas a salvar la noche, pero me vas a arruinar la carrera. Déjalo así. Pero si no, Joaquín, ¿usted cree que la gente va a notar la diferencia? No, no, no. Sí, sí, son igualitas las dos. No. Clorinda, hagamos una cosa. Agradezco tu intención, pero voy a ver cómo lo solucionó. Te agradezco mucho. Anda, anda, mi amor. Más que viene de la noche, parece la dueña de los nichos. ¿Qué hago ahora, Dios santo? Y se viene la hora de mí. Y pelado truco, te dije. Re truco. Quiero. Quiero vale cuatro. ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ah, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Ah! ¡Ah, bien, vamos! ¡Vamos, la guitarra! ¡Vamos, la guitarra! ¡Vamos, la guitarra! ¡Vamos, que pena que me da, que da! ¡Qué gring es ahora! Sí, vamos. ¡Sí, Luz! ¿Qué? ¿No tenés otra entrada con nosotros? Sí, dale, Luz. Comprada, comprada, cómprala. Gracias, ché, gracias por todo. ¡Luz, no lo dices! ¡Luz, no llévate toda la planta! ¡Luz, no llévate toda la planta! ¡Vamos, te van a perder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora vienen a por mí! ¡No! ¡Gracias, muchachos! ¡Lo pasé bomba, che! ¡Gracias! ¡Después les doy el teléfono de Valeria Lynch y Soledad! ¡Dale! ¡Sí! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿What's up? ¿Qué? ¿Qué estás ahí haciendo tirado como una morsa? Tenemos que ir a Luna Park. ¡Dale, viejo, moviste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Pedro! Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós ¿Y tú qué es lo que pretendías si vives entre fantasías? ¿Qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú lo que es amor? El amor no siembra rencor, el amor no te hace infeliz El amor no mata ilusiones como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones, si tú quieres yo te las doy No me des más explicaciones, eso para mí no es amor Y el amor jamás te traiciona ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona, eso no es amor para mí Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí El amor te habla de frente, el amor no engaña así El amor no humilla a la gente, como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas contigo y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo, lo que yo te di fue ahora Y el amor me inventa mentiras, tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida, como la que tienes en mí Y el amor jamás te traiciona, puede cometer un error En tu vida hay otra persona, esto para mí no es amor El amor que pido es sincero, como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no es un juego, aún no es el momento, ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, cumple ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro, yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga Es una locura, yo te lo prohíbo, te vas a ganar con eso No te quepa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida Aligo el momento en que entraste en mi vida ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe, todo lo lamento, sigue con tu vida Ya lo sabe, todo lo lamento, sigue con tu vida Yo te juro que no quiero nada más que estar contigo Mentira Eres algo diferente a todo lo que he conocido Mentira He vivido imaginando siempre a alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Lo que pase, lo que pase siempre iré por tu camino Mentira Él mentía Él mentía, mentía Como yo no le creía Él mentía, mentía Y lo iba a imaginar Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era en su vida Una más Él mentira Él mentía, mentía Él mentía, mentía Como yo no le creía Él mentía, mentía Él mentía, mentía Y lo iba a imaginar Él mentía, mentía Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era solamente una más Cuando siento que no estoy cerca de ti Estoy perdido Mentía Mentía A tu lado para mí la vida tiene otro sentido Mentía Mentía He vivido imaginando siempre a alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Y sabía que en tu amor estaba escrito en mi destino Mentía Mentía Él mentía, mentía Él mentía, mentía Como yo no le creía Él mentía, mentía Y él lo iba a imaginar Él mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era en su vida Una más Él mentía, mentía Él mentía, mentía Como yo no le creía Él mentía, mentía Él mentía, mentía Y él lo iba a imaginar Él mentía, mentía Mentía, mentía Pero supe la verdad Yo era solamente una más ¡Gracias! 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 Primero yo Ya no quiero más sueños De ahora en más Entre amarte o amarme Primero yo No No tengo nada que decir Hay demasiado odio en ti Y puede que tengas razón No supe demostrar amor Por eso ahora digo no No ha sido fácil créeme Ser siempre yo la que esperé Sin recibir nada de ti Por todo lo que yo pedí Por lo que soy, por lo que fui Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Primero yo Primero yo De ahora en adelante Primero yo Ya he sufrido bastante Por una vez Por una vez Quiero que me demuestre Que soy yo lo importante Primero yo 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 Es estúpido o desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido o desconocido, pretende separarnos si te ha mentido No le des importancia, por favor te lo pido, nos quiere hacer daño, no te los cuenta Olvida creer Ese estúpido que ya, que te dice que te ama y que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo Que hoy llego a desafiarme A que me quita tu amor ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día Que por mi nada sentías Que ya no me soportabas Que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto Míralo Es estúpido o desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido o desconocido pretende separarnos si te ha mentido, no le des importancia, por favor te lo pido, nos quiere hacer daño, no te das cuenta Olvídate de él Por favor Por favor Ese estúpido fui yo ¡Gracias! 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 Yo siempre que cantamos esta canción me pregunto ¿De qué aplauden las mujeres? ¡Gracias! ¡Gracias! Son caraduras, eh! Porque como ya saben los que más nos siguen esta como la mayoría de nuestras canciones fue una historia real que le pasó a un pobre amigo mío que estaba totalmente enamorado de su mujer Le escribía cartas de amor Le ponía poemas y un día se le ocurrió la tontería de llamarla por teléfono cambiar la voz haciéndose pasar por otro para hacerle un chiste Un tarado que en vez de estar trabajando estaba estudiando por teléfono Así iba el país Un romántico, un tarado, un romántico Y ella en lugar de decir Señor soy una mujer casada, usted no se tiene, yo no hablo con desconocidos Y cortarle No Decidió la corrida Por fin hay bujada Y la orquiza no se dan otra cosa, ¿sabes? Después dicen que nosotros los hombres somos los mentirosos Quiero, quiero, quiero ver a la gente, quiero ver a las chicas, perdón a la luz No, 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 por favor, un poco de luz Que somos los tramposos Que somos los tramposos Los egoístas Te agarré, le estabas haciendo gestos a la gente No, me estabas tirando las manos Y lo que más bronca me da Es que solamente nosotros, desde hace 25 años que empezamos, somos los únicos infieles ¡Sí! 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 Ustedes las santas son, las mujeres son las santas ¡Sí! ¡Sí! Siempre planchando Siempre caminando, eh Siempre engañate, lamentate, no se quiera Y las personas son los indianas No hagan más gestos a la gente Y estoy harto ya de eso, estoy harto de eso Y te voy a decir una cosa Traje refuerzos, fuerte aplauso para mis refuerzos, por favor Yo quiero, primero, colares Un honor, realmente No te esperaba, mentira Matarita ¿Qué estabas diciendo? No, no, estabas diciendo que qué bien las mujeres Es como cualquier línea de conducta que tienen, ¿verdad, Olegario? Son serias, serias, la verdad que... Yo te quiero preguntar una cosa Sole, vos que has formado una familia, que es una familia impresionante ¿Cuál es? Y además tenés... Somos mucho más joven que mi hermana, ¿me entendés? No, además, este... Sí, es verdad Quiero... ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de todos los hombres que estamos acá? De Lotte, de mí, de los hombres, de mí Me interesa saber tu opinión, así, desde tu... Rata inmunda Rata inmunda Animal rastrello Escoria de la vida A defesio manecho Intrahumano Espectro de un infierno Maldita sabandita ¿Cuánto daño me has hecho? ¿Qué? Rata de dos patas Rata de dos patas Estoy hablando aquí Porque un pecho rastreno Aún siendo el más maldito Comparato contigo ¿Qué? Se queda, se queda muy chiquito ¿Alguna pregunta más? No, es un placer tenerte acá, Soledad Un aplauso grande para mi amiga, gracias Una broma, por favor Un aplauso para Soledad y Natalia, por favor Una bromita Los quiero mucho, los hombres son muy importantes Pero nos hacen sentir mal Hay una canción que tiene Soledad Y que amamos profundamente desde siempre Y vamos así, quizás que estamos en 25 años entre amigos A cantarla juntos La seguimos a ustedes dos Lucia y yo, cuatro hermanos, mirá vos Todos hermanos Vamos a escucharla, ¿sí? ¿Le cantamos? Vamos a ver si nos acompañan todos A ver, a ver, a ver Vamos, corazón Vamos, corazón Vamos, corazón Vamos, corazón No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas caras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si la fría que ya me hiciste Que no puedo consolarme sin poder te corte en reclar Ya que pagaste mal con mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, quiero que el hombre nunca más Amor de mis amores, si me acabaste de quererte No hay cuidado de la gente, mi beso no se vuelve a dar Que ganó con decir un gran amor, cambio y suerte Se burlarán de ti, quien era el cielo a mi sufrir Amor de mis amores, si la fría que ya me hiciste Y por esas cosas caras de la vida Sin el beso de tu boca yo me hiciste Amor de mis amores, si la fría que ya me hiciste Que no puedo consolarme sin poder te corte en reclar Ya que pagaste mal con mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, quiero que el hombre nunca más Amor de mis amores, si me acabaste de quererte No hay cuidado de la gente, que el chico no se vuelve a dar Que ganó con decir un gran amor, cambio y suerte Se burlarán de mí, quien nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí, quien nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí, quien nadie sepa a mí sufrir Fuerte el aplauso para estos dos artistas impresionantes, por favor Un placer Solo los grandes hacen esto, de esta generosidad de compartir un escenario Gracias Sol, felicidades Gracias Natalia Para nosotros es un placer y no queremos irnos de este escenario Porque ya nos consideramos amigas de ustedes Sin interpretar una canción que de alguna manera también Nos hace a nosotros sentir muy cerca Una canción que nos identifique Que creo que identifica a mucha de la gente que está acá Porque hermanos somos varios, ¿no? En realidad somos todos ¿Se puede? Claro que sí, por supuesto Vamos Cuando tú naciste Yo apenas tenía seis años Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude, te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado Que quería un hermano Cuando fui creciendo Los hermanos que no se han borrado Que llevo conmigo Querido hermanos Querido hermanos Y entendernos Y entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntas Y nada de eso Y nada de aquello ha cambiado 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 que representa a nuestro país en todo el mundo gracias gracias Soledad gracias Natalia pero ¿sabes qué? ¿qué? por algo que me han contado que va a pasar después con respecto que tenés un plan para dejarme de lado yo me he anticipado y te voy a dejar de lado antes vamos a ser como el inónimo a carne ¿me entendés? pero en la versión pimpinela ¿eh? así que vas a conocer a quien va a ser el próximo dúo lo siento mucho hermanita lo siento mucho ¿yo qué soy? ¿yo qué soy? ¿qué lugar ocupo hoy? soy tu madre soy tu amiga soy una desconocida dime esa novedad ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién se queda? ¿quién será? ¿tu mujer o tu querida? ¿quién es la favorecida? si no te decides seré yo esta vez quien lo besita esto no es un juego aún no es el momento ten un poco de confianza yo ya no te creo se acabó el tiempo compre ya con tu palabra pero si me aponas pero si te pierdo todo ha sido para nada ya no habrá pasado ya no habrá futuro yo quiero estar contigo para siempre te lo juro yo qué soy yo qué soy quiero dar un cupo hoy soy tu amante soy tu amiga soy una desconocida dime esa novedad ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién se queda? ¿quién se va? ¿tú mujer o tu querida? ¿quién es la favorecida? si no se lo dice seré yo esta vez que solo diga es una locura yo te lo prohíbo ¿qué vas a ganar con eso? no te quepa duda que yo se lo digo sabes que no tengo miedo pero si lo haces pero si le cuentas vas a destruir lo nuestro yo estaré acabado tú estarás perdida mantigo el momento en que traste en mi vida yo que soy yo que soy quiero dar un cupo hoy soy tu amante soy tu amiga soy una desconocida dime esa novedad ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién se queda? ¿quién será? ¿tu mujer o tu querida? ¿quién es la favorecida? si no se lo dice seré yo esta vez ¿quién se lo diga? yo que soy yo que soy quiero dar un cupo hoy soy tu amante soy tu amiga soy una desconocida optimizando a ella que apoyó en medio de tu vida ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién se queda? ¿quién será? ¿quién se va? ¿quién es la favorecida? ya lo sabe todo lo lamento sigue con tu vida ¿quién es la favorecida? ¿quién está? Ahora con Lucía, digo, si canto solo, como dijo ella, me muero de hambre, ¿no? Entonces, hay una chica que realmente, una chica, una mujer que yo admiro, que Lucía admira. Gris, tenemos el placer enorme de tenerla presente. Quiero pedir un aplauso, un aplauso grande para esta estrella, tremenda que es Valeria. ¡A la ver, Inelis! ¡A la ver! ¡Vamos, Dios! ¡A la ver! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Así la luz, Lucito, la vida, por favor! ¡Buenas noches! ¡Qué placer enorme! ¡Cuántas tiras de tenerla! ¡Qué alta que sos! ¡No paro, viste! ¡Qué alta que sos! Tengo unos tacazos, mirá lo que son. ¡Está bien! ¡Está bien, ¿verdad? ¿Qué? ¡Y! ¡Está bien! ¡Uno que se usa! Y aparte, ella está haciendo unos shows maravillosos en el Rex, maravillosos que no se lo pueden perder. Nosotros vamos a estar el domingo. Digo, mañana debuta Valeria en el Rex, así que estén ahí y el domingo estamos ahí. ¡Vamos, todavía! Sí, 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 vengan, ¿eh? ¡Vengan, sí! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué tal si nos peleamos entre tres? ¡Sí! ¿Sí? Vamos a ver, oime, que no me eche la culpa. Pero, por favor. Pero, por favor. Para juzgar, si tú lo hubieras amado, él no estaría conmigo. No anda buscando cariño, el que se siente querido. Si aquí ha habido un culpate, solo tú y yo lo hemos sido. Esto no hubiera pasado, si ella no hubiera querido. Dice, que no me eche la culpa y que nos deje en paz. Yo soy la misma de siempre, tú para él lo prohibido. Vamos a ver lo que sientes cuando te haga lo mismo. No fui yo quien te ha dejado, fuiste tú quien lo perdió. Tú también vas a llorar, cuando encuentres un nuevo amor. Esto ya está terminado. Ella no es mejor que yo, lo que yo amo es sagrado. Solo me lo quita Dios. Que no me eche la culpa de su fracaso contigo. De nada sirve explicarle a un corazón que está hirto. Cuando él te cambie por otra, si vas a acordarte de mí. No vayas a equivocarte, eso no pasa conmigo. No anda buscando atenciones, el que está bien atendido. No fue quien te ha dejado, fuiste tú quien lo perdió. Tú también vas a llorarlo, cuando encuentres un nuevo amor. Esto ya está terminado. Ella no es mejor que yo, lo que yo amo es sagrado. Lo que yo amo es sagrado, solo me lo quita Dios. Que no me eche la culpa. Esto es lo que me faltaba. Ahora me gritan dos. Las dos gritonas de Argentina. ¡Sí, se juntaron! ¡Es verdad, es verdad! Muy bien, mirá todo en una par de pies. Ya no podés más con dos, eh. Yo te lo dejo. ¿Me lo dejás? Si es todo tuyo, la única persona que yo le puedo entregar a mi hermano para que le dé esa voz. Muchas gracias. Ahora vas a ver. Escuché bien. Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Decirte que con él estoy mejor que me comprende. A él le sobra el viento como a mí, a él le atleta sangre como a mí. Con él me encuentro a tu mamá, tan dispuesta, tan hermosa mujer. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. De ti no me podía imaginar algo como a mí. Cuánto hace que no sabes de verdad lo que yo siento. Porque esperaste tanto para hablar, no lo comprendo. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Gracias. Mañana es el domingo, el domingo con vos. El domingo están conmigo, vengan. Claro que sí, en el Rex. Gracias. Vamos a hacer una foto ahí que tienen ahí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¡Otra! 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 El domingo, el domingo en el Rex. Al Rex, al Rex a regla, maravillosa esa voz. Madre mía de mi alma. Qué bueno, qué polenta, qué artista maravillosa que es. Y algo me da un miedo cantar. Bueno, pues ahora hay una canción que siempre nos acompaña porque habla de los amores queridos, de los amores que no se olvidan a pesar del tiempo. Se le hemos compuesto a nuestro padre, que falleció en el año 85. Él tuvo la suerte de poder ver dos años de lo que Lucía y yo representamos para él, aparte de ser sus hijos, fuimos un poco la revancha de la familia, la revancha del talento artístico que él tenía, que tiene nuestra madre, que pudo plasmarse en Lucía y en mí. Por eso, con el tiempo, él falleció en el 85, ya en Argentina había salido el primer disco de Olvida, Me Pega la Vuelta. En España en el 84 empezó nuestra carrera, por suerte con mucho éxito. Y él, me acuerdo que vio la primer canción nuestra, Olvida, Me Pega la Vuelta, allá en Asturias, donde nació él, cerquita de Oviedo, a 100 kilómetros, en un lugar que se llama Pola de Somiedo. Él vivía, nació y vivió siempre en la montaña, muy alto, en un pueblito que se llama La Bustariega, que apareció en el mapa hace 3 o 4 años, de tan chiquito que era. Bueno, pues bajó a toda la gente del pueblo, que debían ser como 50 o 60, a un bar que había en la carretera, que se llama La Riera, en un televisor, lo prendió porque esa noche debutábamos en España en el 84. Y cantando Olvida, Me Pega la Vuelta. Con los años, porque al principio era difícil trasladar todo eso a un tema, con los años pudimos componer esta canción, que queremos dedicarla a todos aquellos que saben que el amor, si fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Hay amores que no se olvidan, El amor no se puede olvidar, 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 el amor no se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos, y aunque ya nada es igual, Al despedirnos los dos pensamos, El amor no se puede olvidar, 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 todos tenemos alguien por quien llorar, 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 El amor no se puede olvidar, El amor no se puede olvidar, A mi Padre yo le decía, A mi Padre yo le decía, A mi Padre yo le decía, Y ajúrame que no morirá Y él respondió Yo estaré a tu lado toda El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor se puede olvidar El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar 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 Y bueno, son canciones que salen del alma Más allá de este juego que hacemos Lucía y yo Interpretando historias de todos ustedes Hay historias que nos llegan muy de cerca como esta, ¿no? Y como la que viene ahora, que es una canción que compuse Cuando estábamos atravesando un momento difícil hace ya unos cuantos años Y que me pareció con el tiempo Que podía ser una canción útil para todos, para muchos de ustedes Para todo lo que estamos luchando día a día para salir adelante Con todas las adversidades que tenemos Para, por ejemplo, para Lucía Que como todos saben, con su valor, con su esfuerzo Ha salido, está saliendo día a día de esa enfermedad Esa difícil dolencia que tuvo Para otra persona que desde hace más de 20 años está muy cerca de nuestro corazón Porque lo conocemos como persona más allá del cargo que ocupa Para Daniel, que está sentado por ahí, que ha tenido la adversidad enorme En su vida de, ustedes saben, que le ha impedido hacer muchas cosas más Pero aún con ese accidente siguió siendo un campeón Y sigue luchando, y sigue luchando Y sigue luchando como luchamos todos día a día Y sobre todo el poniendo la cara Y damos fe de ello Para poder recuperar esa paz que todos los argentinos buscamos Y para un montón de gente anónima Que seguimos en el camino, en el esfuerzo Yo te diría, o les diría que En estos momentos No aflojemos, no aflojemos Que a veces cuando nos sintamos un poco caídos Pongámonos frente al espejo Y digámonos una y otra vez Tú puedes Vamos Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda faltarte Del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides No hay nada que tú elegiste No hay nada que pueda faltarte No hay nada que pueda faltarte Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú lo decides Tú lo decides Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú lo decides Esta canción Esta canción que viene ahora es una canción muy especial Siempre lo fue Porque nos acompañó toda nuestra vida Como una forma de vida Como una forma de crianza, de educarnos Y esta canción también en muchas conversaciones Con nuestro gran amigo Daniel Con Karina Queriendo reivindicar sentimientos, momentos y valores Que se están perdiendo lamentablemente A partir del 26 de diciembre en el Teatro Auditorio de Mar del Plata En el año del Bicentenario vamos a hacer un homenaje Un homenaje a todos aquellos que una vez abandonaron su tierra Dejaron su ciudad, su gente querida, su familia, su casa, sus cosas, sus objetos Para tomar un barco y marchar a una ciudad y a un país totalmente desconocido Llegaron a nuestra tierra y gracias a ellos Formaron los que hoy somos nosotros Gracias al trabajo real, verdadero Sin horas de descanso Sin pensar siquiera en hacer una huelga O en parar O en torpecer Esa gente Formó lo que somos hoy en día, la Argentina Y tenían los valores De apoyar la única y gran y verdadera institución Por la cual debemos luchar Para que nunca nada ni nadie la destruya En Mar del Plata vamos a hacer un homenaje A la familia A través de la nuestra A todas las familias de todos ustedes En agradecimiento Por haber sido parte Y haber formado lo que somos hoy Este homenaje Es ahora y va a ser para ellos Siempre Hoy estamos festejando ¡Vamos! 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 Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo, una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes, es que viene la comida Y ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista Y otra vez dirá la tía, que la nena es una artista Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos Y ya lo ves, esto sí son las tres Y mañana comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Quiero brindar, por mi gente sencilla De corazón, brindo por la familia Quiero brindar, por mi gente sencilla De corazón, brindo por la familia Quiero brindar, por mi gente sencilla Por la nuestra, por la gran familia argentina Que encontremos la paz, el trabajo, la salud Y todos desean Gracias ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Saluces! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos! ¡Ahí está! Marito, Mario, ¿Quién quiere cantar? Decimos que vamos a cantar y como el Hotel Negro necesitamos que ustedes hagan la parte del Negro porque si no... Así que... La conoce todo. A ver qué dice. A ver si canta con nosotros esta canción. Yo siento que me provoca que no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo y casi puedo tocarte como una peruta madura Me siento que voy a amarte más allá de la locura Voy a comerte el corazón en el sol a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota moral voy a borracharte de pasión voy a comerte el corazón de esos a recorrer sin límites tu cuerpo voy a dejar por tus rincones cámaros y flores como una semilla de pasión ahora te sueltas el pelo ahora te sueltas el pelo y así descalza caminas y así descalza caminas voy a borrar en la de sus ojos y así descalza caminas voy a borrar en la de sus ojos busquiero lo que imaginas y así descalza caminas cuando se está en tu vestido como una flor por el suelo no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo voy a borrar en la de sus ojos voy a borrar en la de sus ojos a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota boca voy a borracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin fin de su cuerpo Voy a alejar por tus timbres En cámaras y flores Como una semilla de vacío De vacío Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin fin de su cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a aborracharme de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin fin de su cuerpo Voy a alejar por tus timbres En cámaras y flores Como una semilla de vacío De vacío En cámaras y flores Los nocheros de cantar con nosotros Y vamos a cantar esta noche Hablando del amor a la tierra A mi tierra volveré Vamos allá Vamos a leer porque La vamos a leer A ver, arriba esa música Palmas Me salido de mi tierra En busca de mi destino He llevado en el alma Mujer, familia y amigo He cruzado mil fronteras He andado muchos caminos Pero siempre fui dejando El corazón repartido A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra para siempre Junto a mi gente regresar ¡Hora! He sufrido la nostalgia y la soledad del invierno Pero sufre más quien tiene que renunciar a los sueños He aprendido a amar la gente de otros pueblos y razas Pero nada amó tanto como volver a mi casa ¡Vamos! A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré ¡Vamos! 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 Gracias a la vida que me llevó al mundo entero Le doy gracias a la suerte de haber nacido viajero He salido de mi tierra en busca de mi destino Cuando vuelva para siempre veré mi sueño cumplido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré He salido de mi tierra en busca de mi destino He llevado en el alma, mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras y han dado muchos caminos Pero siempre fui dejando el corazón repartir A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré 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 Ahora sí, solos al fin. Lo siento, chicas. Obviamente que nos ayudan cantando, ¿eh? Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Si soy remedio, tú el veneno. Se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si yo soy gato, tú me vuelves guerra. Y me lastimas y te rechazo. Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo. Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo. Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo. No puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti. Y es que no puedo ya vivir sin ti, no puedo. Y te rechazo, te vuelves finito. Si tengo frío, eres el abrigo. Si tengo sueño, te vuelves cama. Si tengo hambre eres la manzana Si soy pregunta eres respuesta Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta Y más te odio y más te quiero Y te hago daño y luego me arrepiento Y te abandono y te protejo Y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas, si no te tengo Todo se para hasta que tú vuelvas hasta tu regreso Y es que no puedo ya vivir sin ti, sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, sin ti no puedo Eres el motor que imposa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, sin ti no puedo Y es que no puedo ya vivir sin ti, sin ti no puedo ya ISS ¡Hasta, конечно! Ahora sí pueden venir. Qué placer no tener al plomo al lado. El placer me lo di yo, así que muchas gracias. Acá llegó el Pami. ¿Qué decía? Yo te la dejo seis días a la semana, como que me la entré un día nada más. Yo quiero pedir un aplauso muy grande para estos maestros. Muchas gracias. Gracias a este sentido y más de este talento. Gracias Mario, gracias Kiki. Los grandes de corazón. Gracias chicos. Por tanta generosía. Y le da un saludo a vos. ¿Oíste? Salvarito. Me vas a dejar siempre abajo, desgraciado. Bueno, ¿todo bien? ¿Listo por ahí? Estamos entrando a la parte final de esta noche. ¿Cómo que no? Hay que ir a comer. Van a cerrar los restaurantes. Sí. Cuando a veces nos sintamos mal, a la mañana, turnamos la radio, digamos, nos levanta, levanta. Nos levantamos todos a hacer palmas y a bailar. A ver, a ver, a ver, vamos todos. A ver esas palmas. ¡Lepanta, levanta! ¡Lepanta, levanta! ¡Ale, alivio, a todos! ¡Ale, alivio, a todos! ¡Ale! Tengo un amor clavo dentro del alma Que no me está dejando poner de pie Todo lo cura el tiempo y la distancia Pero yo todavía no te olvidé ¡Ale, alivio! ¡Levanta, levanta! ¡Arriba, arriba! Me digo de noche, me digo de noche, repito de día ¡Levanta, levanta! ¡Olvida, olvida! Ahora que puedes hacer lo que quieres vivir en tu vida Sé que los dos hicimos lo que pudimos Sé que ya no había otra solución Quisiera apartarte de mi camino Estás en cada sitio donde no voy ¡Ale! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me digo de noche, me digo de noche, repito de día ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Ale! ¡Levanta, olvidada! Ahora que puedes hacer lo que quieres vivir en tu vida ¡Arriba, arriba! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Arriba, arriba! Me digo de noche, me digo de noche, repito de día Levanta, levanta, olvida, olvida Ahora que puedes hacer lo que quieres vivir en tu vida ¡Vamos, queridos amores que matan! ¡Vamos, queridos amores que matan! Estamos andando mal y no es la primera vez Con él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar por su manera de ser Si ella me tiende a mí, si yo la puedo entender Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta así que los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que llenen, me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres ¡Ale, arriba! Yo tengo con quien hablar Me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal Tampoco cuando estoy bien Igual que en un carnaval De donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz Que nos ayuda a seguir de ti Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta así que los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que duelen, me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres ¡Ale, arriba! ¡Ale, arriba! Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca así que los quiere Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca así que los quiere Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Esta canción representa un homenaje que hemos hecho, Lucía y yo A esta región de España que es un poco el símbolo del emigrante, ¿no? Galicia Argentina está conformada, como decía antes Lucía, por emigrantes, sobre todo italianos, españoles Y hace como 10 años compusimos este tema que Bueno, la gente de Galicia lo ha convertido en una especie de himno Y queremos compartirlo con todos ustedes Vamos a mostrarles estas imágenes grabadas allá en el ferrol, en una montaña, en el corazón de Galicia De este baile, de este ritmo que llamamos Al compás de una muñeca Para todos los emigrantes, vamos allá Abre las palmas Hoy le ha vuelto de repente El recuerdo de su tierra La alegría de su gente, sus paisajes en primavera Hoy le ha vuelto la nostalgia de sus montes y alberas De los años de su infancia, de viento el aire, de sus riberas Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta Riento, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira ¡Caricia! Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor Hoy le ha vuelto de repente la alegría y la tristeza Que sintió cuando marchaba aquella noche llena de estrellas Si la vida me concede el deseo que yo quiera A la vida yo le pido que no lo lleve antes de verla Llorando, brindará por los amigos que me dio sin darse cuenta Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeca La alegría Cada día más linda más linda, cada día mejor de mejor Cada día más linda más linda Cada día mejor de mejor ¡Ven! La alegría La alegría La alegría Olvidando de pronto la noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? ¿Quién es a buscar? A mí La tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin mí Por eso vente Olvida Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Tú estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Y que quería las cosas que viven en ti ¡Ayuda! Piense a mí, ¿por qué? ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! ¡Mirad mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas! ¡Estás muriendo, ya lo sé! ¡Miradie, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas! ¡A ver, chicas! ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! ¡Quieres, voy! Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia! ¡Quieres, soy yo! ¡Quieres, soy yo! ¡Quieres, soy yo! ¡Quieres, voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Y entonces ahora viene la pregunta clave. La canción que viene ahora, ¿qué quieren? ¿Con pelea o sin pelea? ¡Con pelea! Pues ahí va la última pelea de la noche. ¡Muchas gracias a todos! Me engañaste, me mentiste, le dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere contigo y te quedas con ella. No sabía, no pensaba, que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía, que me haría tan mala tristeza que había en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. Al fin yo he sido en tu vida a las copinas más, que viene corriendo a buscarte cuando ya se va. No sigas andándome así, lloríste todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, me mentiste y gobraste conmigo de todo lo que tú más querías. Te burlaste prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. Las noches y los días que vendí para estar un minuto con tiempo escondidas y las horas que pasé comprasiendo las cosas que tú me pedías o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin luchar. Y dime a mí todo eso de qué me sirvió. Si hay alguien aquí que ha perdido, seguro soy yo. Tú sabes que nunca fue así. Si quieres buscar un culpable, seremos los dos. Me engañaste, me mentiste y gobraste conmigo de todo lo que tú más querías. Te burlaste prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. Me engañaste, me mentiste y tomaste cuando te despedida y ahora me digas. Me engañaste, me mentiste y tomaste conmigo de todo lo que tú más querías. Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. Me engañaste, me mentiste. Me engañaste, me mentiste y tomaste conmigo de todo lo que tú más querías. ¡Ale, venida! Oh, tanto te quiero Extraño de amor No tardes mucho tiempo Al fin tranquilo en mi casa Sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias Y mi suegra está en cama Por culpa de él no salgo nunca Cuando salgo esta enfermera La última vez que fui al cine Y fui a ver la violetera Que me aburrida No hay tiempo nuevo No hay tiempo nuevo Oh, cuando te quiero Extraño de amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono Siempre la misma charla Que si Victoria está más gorda O si Karina está más flaca Para tener la casa limpia No hay tiempo nuevo No hay tiempo nuevo No hay tiempo nuevo No hay tiempo que no hay tiempo nuevo No hay tiempo que no hay tiempo Eso es lo que pasó Señor por teléfono Y mi suegra está bien Si No tardes mucho tiempo A ver mi equipo Un, dos, tres, sí Cuando te quiero Muy bien, arriba te extraño mi amor Extraño mi amor No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Pulsirá mi equipo Un, dos, tres Cuando te quiero No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Un, dos, tres, sí Gracias a todos Oh, cuánto te quiero Extraño mi amor No tardes mucho tiempo Gracias Que salgan todos Arriba esas palmas Con una guitarra Y un par de palillos Nació el paso Todo el flamenco y cañil Y dice la historia Que por su bautizo El sol y la luna Ritó el alba y sí Una fue España Su padre un cristiano Su padre una reina De abrazo a cadena Y dice una bruja Que vive en el llano Que fue su padrino El mismo vive Y por eso el paso doble Es flamenco y español Y por eso yo lo dejo Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu hogar Lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor De los torenos Paso doble te quiero Porque estando en ti Me extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España ¡Ahora! En una mañana De mi Andalucía Mi cuerpo asomable Se quiso casar Con la sevillana Con la abuelería Con la perretera Con la herida Con la herida Y las cuatro canciones Vestidas de blanco Cantando y bailando Se fueron con él Y cuando a la luna Las cuatro llegaron El de las copas Les dio su querer Y el alto de las nubes Un palacio típico No te vive más a leer En mi espíritu Y el alto de las nubes Paso doble te quiero Porque tienes en tu árbol Lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor Y los torenos Paso doble te quiero Porque estando en tierra Extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Y tú me traes el recuerdo Y tú me traes el recuerdo Gracias Gracias Chao Que siempre Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Hermanos, el amor de la viejo marco siempre unido siempre a mano y sin pedidos nada cambió Hermanos, el amor siguiendo a mano aprendimos a escucharnos entendernos y mirarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!